La música es una exclusión de la vida. ¡Siéntela! Hola, soy Fatima Halli. Nos vemos este año de nuevo en Electro Beats Festival en la sala de mansión. El año pasado fue brutal. Lo pasamos muy bien y espero repetir y que vosotros lo quitáis conmigo. Llevaros zapatillas de recambio. ¡Chao! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!